El 11 de junio la ONU decretó el Día Mundial del Yoga, porque no tiene género, ¿no es cierto? Y lo decretó el día 21 de junio. Esto porque se ha hecho muy popular y por supuesto para que la gente se empape y entienda los beneficios de practicarla. Estamos con Renato Tolosa, él es instructor de yoga y de desarrollo humano, para quien quiero pedir un fuerte, un fuerte aplauso. ¿Cómo está usted? Por favor, ¿pueda abrir el plano, Rob? Mire, 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 cáchese, cáchese cómo voy a llegar, mire, mire, ahí. ¡Opa! Esto tiene que ver con la yoga, ¿sí? Yo pensé que yo tenía un momento y pensé que te iba a perder, pero... Hay muchas cosas de mí que tú no sabes, Vicky. Ahora, Renato, asiento. Cuéntate. Ahora sí le vamos a dar las elecciones, que yo siempre trato de romper el hielo con los invitados. Ojalá haberlo logrado. Explíquenos un poco qué es lo que es el o la yoga, Renato, para que la gente que nos está viendo en su casa y nosotros entendamos a qué se dedica usted. Sí, bueno, la yoga es un estilo de vida que da la posibilidad de una realización interna y tiene una serie de técnicas físicas, psicológicas, que permiten una superación biológica, física, existencial, mental, emocional y espiritual. Abarca todas las áreas del ser humano. Entonces, por eso es que es tan efectiva en sus técnicas, en su forma de actuar sobre nuestros diferentes niveles. Bueno, dicen que además también yoga es la disciplina de la paz, que uno va encontrando una armonía, una conexión con uno mismo y que de esta forma también sirve para el desarrollo tanto emocional como espiritual, mental de la persona. Sí, se produce una coherencia psicofisiológica, una sincronía entre el cuerpo, la mente, la emoción, debido a las prácticas que tienen mucha relación con los sistemas que gobiernan el cuerpo, el sistema endocrino, el sistema nervioso. Y de esa manera se logra una coherencia entre el cuerpo y la mente y eso se siente como un bienestar, una tranquilidad interior, que obviamente te deja mejores condiciones de abordar cualquier otra situación de la vida. ¿Podríamos hablar de qué es un tipo de meditación también? Sí, la meditación es parte de la disciplina. Ya sea que cualquier ejercicio se practica con un estado de conciencia plena o bien te sientas a meditar y a tener una maestría sobre la mente para que se convierta en un aliado en tu vida. Porque casi siempre la mente es el peor enemigo, nos juega en contra, está muy condicionada por muchas cosas de la cultura, del pasado. Entonces la meditación te lleva a vivir el presente y a conectar con la parte más profunda de ti mismo. Y en ese sentido para la gente que no es en la casa, que se puede estar preguntando, por ejemplo, yo no tengo tanta flexibilidad, tal vez el yoga no es para mí. O tengo algún tipo de problema físico, no sé, alguna lesión anterior, tal vez no pueda hacer yoga, o ya tengo una edad muy avanzada como para comenzar. ¿Qué le dirías tú? ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿O desde qué edad también? Claro. Claro. Bueno, una de las ventajas del yoga es que tiene una amplia gama de ejercicios y puede ser abordado por cualquier persona a cualquier edad y de cualquier condición física. ¿Desde niños? ¿Desde qué edad? Porque muchas veces a lo mejor no van a entender, no van a llegar a lo mejor a lo que se busca. Pero existe yoga para niños, hay cursos de yoga para niños. ¿Desde que tienen uso de razón? Sí, de los 3, 4 años en adelante. El ocho día yo vine a enseñar con una guaguita así media doblada, pero hasta hace capaz que sí. Sí, capaz que sí, está. No, pero hay en los colegios algunos también. Sí, pero normalmente ya cerca de los 10 años ya el niño empieza a disfrutarla mejor. Obviamente que es una yoga mucho más lúdica, más dinámica. Y según la edad, hay personas que han comenzado a los 80 años a practicar yoga y han tenido grandes beneficios. O sea, es adaptable a la persona, al temperamento, a la personalidad. ¿Cuánto se recomienda en términos de frecuencia, semanalmente, hacerlo? ¿Y qué beneficios trae a su juicio? ¿Cuáles son los principales beneficios de practicar yoga? Bueno, para aprender yoga, un par de veces por semana, dos, tres veces por semana. Si uno lo adopta como un estilo de vida, bueno, todos los días, una media hora, una hora, 15 minutos. Y es variable. Uno puede, si dispone de 15 minutos, puede ser una yoga un poco más intensa o bien puede darse más tiempo. Yo creo que una buena forma también de comenzar esta mañana es haciendo algunos ejercicios. A ver si es que puedes mostrarnos tú algunas asanas que son estas posturas. Que podamos mostrarle también a la gente. Algunas sencillas que incluso las personas en su día a día pueden incorporar en su rutina. ¿Te parece? Pues sí. ¿Sí? Eso. Maravilloso. Y yo también te quería preguntar por si es que existe de alguna manera algún ejercicio que le podamos ayudar a la Vicky con su dolor de cabeza. Y sí también. ¿Alguna postura? Qué amable. Entonces, la postura. ¿Sí? ¿No es cierto? Buenísimo. Maravilloso. Vamos a partir con lo más básico. Yo nunca he hecho y te quiero contar que mi elongación es paupérrima. Pero sí tengo lo más importante, que son las ganas. Ah. ¿Ves? Ahí va. Muy bien. Entonces, te dejamos ahí a ver cómo lo hacemos. Te seguimos. ¿Está bien? ¿Así estamos bien? ¿Nos vemos así bien, señor director? Sí, perfecto. ¿Bien? Ya, ok. Ahí está. Aquí lo vamos a tratar de seguir nosotros. ¿Vamos a seguir? Sí. Bueno. Vamos a partir con los pies paralelos. Ajá. ¿Nos sacamos los zapatos? Es mejor. Yo esperaría, ¿no? Sí. Mira, tú estás en ti, me jamboroso. Hay olor a patita. Ya. Dele a ver mientras. Ok. Primero, relajados, partimos, soltando el cuerpo, respirando profundo. Vamos a comenzar a friccionar las rodillas, los brazos al frente y mantenemos en esta posición un instante. Vamos a bajar un poco más. Y nos sentamos. Con las piernas estiradas. Eso es. Estiramos los brazos arriba. Y bajamos lentamente hacia adelante, relajando la espalda. Y mantenemos unos instantes, relajando los músculos de la espalda lo más posible, sin forzar el cuerpo. Subimos lentamente. Podemos cruzar las piernas. Una postura de meditación que nos puede servir para practicar ejercicios de meditación profunda. Vamos a hacer una corta duración porque en realidad uno puede aumentar la postura a dos, tres, cinco minutos. Ya. Normalmente. Pero nada más que las vamos a mostrar para que veamos varias. Eso, para que mostremos a la gente también. Ok. Ahora podemos apoyar los antebrazos en el piso. Ok. Levantamos las piernas y mantenemos. ¿Esto lo puede hacer la gente en su casa? Sí, tranquilamente. Cualquier persona. Y ya si nos cansamos, podemos acercar las piernas y abrazar las rodillas. La espalda aquí, ¿cómo tiene que estar? ¿Uno ha hecho así un bollito? Con la columna de recta. Lo más estirada posible y el mentón ligeramente replegado. Una respiración natural, rítmica. Y de acá podemos pasar a una postura que sí te va a servir para aliviar el dolor de cabeza. Ay, eso me interesó. A ver. Sentado sobre los talones. Eso. Tomamos aire y al exhalar bajamos llevando la frente al piso. Y ahí mantenemos unos instantes. Sintiendo el mayor flujo de sangre hacia la cabeza. Y para deshacer subimos lentamente, inspirando. Hoy se siente, ¿eh? ¿Ves? Las manos sobre los muslos. Y esperamos que la circulación de la sangre se normalice. Y hacemos una última postura. Sí, por favor. Oye, pero qué rica la sensación. Se siente la... Salimia. Tremendo. Tremendo. Sí. A ver, mostremos la siguiente, pues. Bueno, obvio. Mostremos la siguiente. Sí. La última. Sí. Bueno, la última. Yo después, eso sigue curioso. Sí. Porque yo sé que este es el nivel básico, aprendiz. ¿No es cierto? Después yo le quiero pedir que vayamos tratando de... Hagamos algo más difícil. Claro. Bueno. Para hacer algo que tal vez no podamos hacer nosotros. Bueno, hagamos la última más sencilla. ¿Ya? Vamos a soltar. Ya. Dejamos caer el peso del cuerpo. Soltamos la cabeza. Tomamos tobillos y acercamos el pecho hacia las rodillas. Hasta aquí no me llegué. Vamos a soltar el pecho. Soltamos. Y muy lentamente, tomando aire, vamos a subir. ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! Ahora, a tu juicio, ¿cuál es la posición más difícil que tú has logrado? Además, es afiante, podríamos plantear. Sí, ¿eh? Para que la gente también en su casa entienda que esto tiene grados y que se puede ir evolucionando y que finalmente no tiene techo. Sí, en realidad uno puede hacer muchísimas cosas. Aunque, curiosamente, los ejercicios más sencillos son los que producen más grandes beneficios. ¡Mira! No depende del grado de dificultad el beneficio. Así que... Eso es muy importante. No hay que angustiarse por el estado físico ni nada de eso. Naturalmente el cuerpo va adoptando después la forma correcta porque el metabolismo se regula, el sistema endocrino se equilibra, y entonces el cuerpo, si tiene que adelgazar, adelgaza, si le falta peso, lo recupera y se nivela automáticamente, sin sufrimiento, sin dietas. ¡Mira! Así que... ¡Qué increíble! A ver, y veamos esa postura que para ti, esa asana... ¡Cáchate esta viki! No, que tu marito... Ah, no, te quedo loco. Que también, pero... Pero cuál es tu... La asana más desafiante para ti, el corazón. A ver si podemos mostrárselo a la gente. Puede ser alguna que tenga algunos beneficios para el sistema digestivo, principalmente. Por ejemplo, mayura sana, que se traduce como la postura del pavo real. ¿Ya? Sí. ¡Guau! Impresionante. ¡Guau! ¡Qué muy bueno para Lidia! ¡Oh, maravillosa! Y eso es mucha concentración, además de fuerza también, me imagino, pero concentración entre todos. Es concentrarse principalmente, sí. Renato, sabemos que por nuestras redes sociales hay mucha gente interesada, hay mucha gente que le gustaría seguirte, empaparse, tomar algún curso. Entendemos que tienes una ficha también para contarle a la gente, invitémosla a participar de yoga. Hoy tenemos una invitación para hoy y mañana, a las 18.30, una clase abierta, gratuita, de yoga y meditación. ¡Qué rico! En la calle Compañía 1516, la sede del Instituto de Desarrollo Humano. ¡Perfecto! Así que estamos todos invitados a participar en este evento. ¡Perfecto! Esas son Compañías 1516, ¿no es cierto? ¡Maravilloso! Y eso es hoy y mañana. Hoy y mañana es 18.30. Recordamos a toda la gente que es el Día Mundial del Yoga. Así que todos invitados, es gratuito. ¡Exacto! Disfruten, entusiasmense, tiene muchos beneficios y de verdad es un estilo de vida. Yo por lo menos vengo de un lugar del Valle del Elqui, de Monte Grande, donde mucha gente hace yoga y sella la calidad de vida y sella los beneficios que tiene. Así que si bien yo no lo he hecho mucho, se lo recomiendo a la gente porque hay un estado de equilibrio espectacular. ¡Buenísimo! ¡Excelente! Bueno, Renato, tú además, gurú, vamos a decir, internacional, ha estado en tremendos lugares de Latinoamérica también, impartiendo esta disciplina, ha estado también aquí en Sabores. Queremos agradecerte porque para nosotros es un honor, sobre todo además conmemorando este día tan importante. Renato Toloso, muchas gracias por haber estado con nosotros.